Jesús enfrenta una pregunta sobre el pago del tributo al César. Sus adversarios quedaron confundidos ante la respuesta. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Expresa su posición respecto al poder temporal. Hay que respetarlo porque es autónomo, pero es necesario reivindicar la primacía de todo lo que toca al servicio de Dios. En el último domingo de octubre celebramos el Domun, Domingo Mundial de las Misiones. El Domun es el día en que la Iglesia nos invita a amar y apoyar la causa de los misioneros, aquellos que van a otros lugares para hablar a los hombres de Jesús, para enseñarles a rezar, para decirles que todos debemos amarnos y ayudarnos. Hay sacerdotes religiosos, laicos, que van a la misión, que van a los pueblos paganos, que no conocen a Dios. Pero nosotros, desde nuestros ambientes, también tenemos que ser misioneros. También tenemos que anunciar la Buena Nueva del Reino y tenemos que dar testimonio de nuestra fe que profesamos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María, en la Santa Iglesia Católica. Pues que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude y los ayude a ellos, a los misioneros, en su labor. Y nos ayude también a nosotros a anunciar el Evangelio en nuestros ambientes, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra colonia. Y a dar testimonio de su Hijo, enseñando el Evangelio, ahí en el lugar donde nos encontremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!